Buenas, Yende, ¿qué tal? Hola, buenos días. Primer podcast del año. Que viene cargadito, ¿no? El año, no solo con mil cambios legislativos, sino con, bueno, me imagino, muchos proyectos, ¿no? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Vamos, tenemos un montón de cosas que comentar este año, o sea, que no nos vamos a quedar sin temas. Sí, sí, arrancamos, arrancamos año. En este podcast que vamos a hablar sobre todos los cambios que van a ver en la nómina, en el sueldo y todo eso, que le interesa mucho a la gente. La primera pregunta que yo me hago es, ¿por qué tantos cambios este año en cuanto a la nómina? ¿Por qué está habiendo tanto cambio? Sí, este año ha sido dura la primera nómina del año, ¿no? Porque ya viene cargada de cambios. El primero ya venía anunciado, o sea, nos teníamos que haber ido preparando el año pasado, porque ya estaba aprobado desde el año pasado. Que es el cambio de las cotizaciones por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como a cargo del trabajador. Es cierto que a cargo del trabajador hacía muchísimo tiempo que no había variaciones de empresa. Ya la empresa ha sufrido años atrás, más inmediatos, cambios en sus costes por incremento de cotizaciones. Mismamente el año pasado, con los contratos de duración inferior a 30 días, que tienen un coste de cotización. Entonces la empresa está un poco más acostumbrada. Pero claro, los trabajadores no estaban acostumbrados a que las aportaciones que ellos hacían de seguridad social subiesen. Pues ya el año pasado nos lo anunciaron, porque es una medida tomada dentro del mecanismo de equidad intergeneracional, que suena muy tal, que simplemente es, pues vamos a contribuir todos en el día de hoy para nuestras futuras pensiones. Entonces no vamos a cargárselo solo a la empresa, como suele pasar, no vamos a cargársela solo al Estado, que sea el que tiene que garantizar esas pensiones, sino que vamos a que también los trabajadores, pues de su bolsillo salga también un poquito más para esas futuras pensiones. Vale, o sea, primer cambio que vamos a ver va a ser en las deducciones, en esas deducciones. Seguridad social. Y vamos a ver que donde antes nos quitaban por contrariancias comunes un 4,70, nos van a quitar un 4,8. Vale. Un 0,10. Contribuimos un 0,10 más que el año pasado con nuestro salario bruto. Vale. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que nuestro neto y capacidad económica bajan en ese mismo porcentaje, en un 0,10. Por lo tanto, hay gente que dice, tengo el mismo sueldo bruto del año pasado, pero he cobrado menos en enero. ¿Qué pasa? Pues es de 0,10. Muchos ni lo han notado, mucha gente es de 0,10 ni lo nota porque... Es poquito. Es muy poquito, pero es cierto que ha bajado. Vale. Has mencionado lo del MEI, lo del mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Por qué ahora mismo todo el mundo está hablando de él tanto? Uno, es un tema que, lo que decimos, se tenía que haber empezado a hablar ya el año pasado, ¿no? Claro. Y el año pasado sí que hubo, bueno, pues tema de expertos y todo, sí que hablaron mucho el año pasado, sobre todo lo que te digo, de estopar las bases, ¿no? Que es como esta medida, es una locura, o sea, la patronal, imagínate, pero yo creo que casi ni, bueno, revuelo absoluto. Y se está hablando mucho por ese impacto, ¿por qué? Aparte porque la ley te dice que debes informar a los trabajadores de esta medida. Entonces, todos los trabajadores han sido informados. Vale. Y si no se llega a informar, pues en una empresa lo que decimos, de levantar la mano y decir, oye, ¿por qué cobra un poquitín menos este mes? Poca gente lo percibe, ¿no? Y aparte, muchos trabajadores están acostumbrados a esa variación de IRPF y no les sorprende, pues tener un poquito menos de neto. Pero la obligación de tu empresa es comunicarte de esta medida y de este impacto que vas a tener en tu nómina. Entonces, todo lo que se habla o te informan, pues, y aparte, claro, la medida es, vas a aportar más de seguridad social, te voy a quitar, claro, lo primero es, pero ¿cuánto vas a quitar? Claro. El impacto y dices, bueno, venga, hago este esfuerzo por las futuras pensiones, ¿no? O no, o gente que dice, ¿qué futura pensión? Si yo no la voy a cobrar igual, tal, ¿no? No quiero pensarlo todavía, me quedan muchos años. Es dañísimo, o sea, aquí a que pueda yo, déjamelo a la cuenta que lo invierto mejor, ¿no? Pues sí, es cierto que se habla mucho, uno, porque claro, dices tú, ¿qué pasa? Que es que lo primero, no voy a tener pensión si no hago esto, o sea, la gente está como, pero ¿por qué? El exceso de información, o sea, el que tienes obligación de saberlo, entonces está muy, muy en el día a día, en las empresas, en la calle, ¿quién va a anotar también un cambio de su nómina a la baja? Aquellos salarios que estaban topados en base máxima de cotización, porque como todos los años, esto no es novedad, ni forma parte del mecanismo de equidad intergeneracional, es cierto que dentro de este mecanismo y de medidas que se están estudiando para la estabilidad de las futuras pensiones, se está hablando y mucho, pero creo que aquí si se aprueba puede haber un revuelo importante, es el de estopar las cotizaciones, ¿qué quiere decir? Que no hay una base máxima, entonces si yo tengo 10.000 euros mensuales, voy a utilizar por los 10.000, esto yo creo, bueno no sé, porque hay medidas que te sorprenden, que piensas que no se van a aprobar y se aprueban, pero bueno, yo creo que para que llegue esto, no sé, mucho tiene que cambiar todo, sobre todo porque si se destopa, habría que destopar también las pensiones, y no sería muy injusto, que el trabajador esté cotizando por todo, y cuando llegue su jubilación le topen, entonces bueno, yo creo que aquí se anunció, pero yo creo que necesita de mucho estudio económico, y entonces de momento, pero es una medida también de este plan, o sea, no solo este plan de cotizaciones que ha impactado ya directamente a partir del 1 de enero de 2023, sino que vamos a ver distintas medidas a lo largo de estos años, para garantizar esas futuras pensiones. Vale, esto en cuanto a deducciones, ¿vamos a ver algún cambio con respecto a las retenciones? ¿El IRPF? Sí, a partir del mes de enero, si todos tenemos los mismos salarios, no hemos tenido que ver un cambio en nuestro IRPF, si en deducciones de seguridad social, que lo acabamos de hablar, pero no en IRPF, si no hemos tenido ningún cambio de situación personal, ni de rendimientos, ni por ejemplo, una anualización de retenciones, si por ejemplo, el año pasado tu empresa entraste en septiembre, pues seguro que sí que lo has notado, porque ahora ya vas a tributar por todo un año en la empresa, pero si no se dan estos supuestos, en enero no has notado ningún cambio. A partir del 1 de febrero, entra en vigor la nueva tabla, y la reforma tributaria aprobada por el gobierno, y en este caso tenemos la primera medida que va a impactar, es que antes del 1 de febrero, hasta 14.000 euros, estaban exentos de tributación. Tú ganabas 14.000, nadie te retenía absolutamente, no tenías obligación de tener IRPF, de aportar nada a la agencia tributaria por estos 14.000. Esta cifra va a aumentar a los 15. Es una primera medida buena. Estos 15.000 euros estarán exentos. Qué bien. Segunda medida, también van a bajar los tipos de retención hasta las rentas de hasta 21.000 euros, creo que eran, ¿no? Sí. Hasta los 21 notarán que los tipos de retención bajarán en su nómina. Entonces, a partir de febrero notarán estos cambios. Vale. Estas son las medidas que van a impactar directamente en nuestra nómina. Luego ya, en renta y para sociedad, hay muchos más temas, oliva reducido en ciertos alimentos, tal, que se verá. Pero ya, lo que afecta a la nómina, que es lo que estamos estudiando, es esta la medida tributaria que veremos aplicada. Vale. Me ha surgido una duda. ¿Va a afectar este cambio, sobre todo en las retenciones, en la declaración de la renta? aquí también está mucho, por ahí se oyen voces, que realmente se han bajado los tipos de retención en estas rentas, porque se ha tocado una de las deducciones, ¿vale? Por mínimo personal, etcétera. O sea, entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. A ver, vamos a ponerlo, es un poco complicado sin tener aquí una pizarra y empezar a escribir y verlo, ¿no? Pero realmente lo que va a ocurrir, imagínate que tú tu renta, con la situación anterior, antes de esta reforma, cuando te llegaba el momento de hacer renta, a ti te habían retenido lo justo, tu empresa, porque las empresas, como siempre decimos, tienen que retener, no podemos que un trabajador nos diga retenme de menos, no, la empresa está obligada a retener lo justo, de forma que tú cuando hagas tu renta, por rendimientos del trabajo, sabemos que en una renta personal intervienen más factores, pero por tus rendimientos de trabajo te tocaría contribuir cero, ¿vale? Tendría que ser la situación. Sería lo ideal. De menos, no puede ser porque pueden sancionar a la empresa, o sea que generalmente, a veces igual lo que hacen es retener un poquito de más, entonces tú te acabas de aportar cero. ¿Qué ocurre? Que si ahora te la ajustan, cuando haces tu renta, lo que ocurre es que ese rendimiento que tú aplicabas también en renta, ya te lo han aplicado en tu nómina. Claro. ¿Vale? Entonces, lo mismo, la situación tiene que ser a cero, pero si otro año, por ejemplo, con esto, te devolvía 300 euros, 200, 100, este año lo más probable es que no te devuelvan. Claro. Se oyen voces de que te tocará pagar tal, yo creo que no, yo creo que el salto final es cero. ¿Vale? Veremos en unos meses. Veremos, porque realmente, a ti si esa deducción te la están aplicando en tu tipo de IRPF, aunque no te la apliquen luego, quiere decir que te quedas a pre. Claro. En cambio, antes te la aplicaban y había esa pequeña diferencia igual de 50, 30 euros que te podían devolver. ¿Qué ocurre? Que muchos trabajadores si no hacían renta, pues no lo recuperaban y al final ese dinero no, y ahora, pues por lo menos, también lo vas a tener en tu nómina. Luego ya veremos si ese dinero, pues no te toca hacer renta y te toca pagar 20 euros, pues no los vas a tener que pagar, o si te tienen que devolver 20, pues reclámalos. Igual otros años, pues decían, no me devuelven 5 euros por esta pequeña diferencia. Entonces, si está bien, que este año consultemos todos nuestro borrador de renta a ver cómo queda. Que es lo que tendríamos que hacer todos los años. Si tengas obligación o no tengas obligación de hacer renta, es un tema que siempre, siempre hay que hacerlo porque quizás igual te ha retenido de más tu empresa y aunque no tengas obligación de hacer renta, te interesa porque así te devuelven porque te han retenido más en tu nómina. Claro. Vale, entonces siempre consultar ese borrador de renta y verlo. Pero estas medidas impactarán en renta 2023. Claro. Pero este 2022, mirad también el borrador. O sea, siempre. Vale, vale, perfecto. Hemos hablado de eso, deducciones, retenciones. ¿Qué pasa con el salario en sí, el salario bruto? Se oye mucho con la subida del IPC que muchas empresas y muchos trabajadores dudan si le va a cambiar el salario por eso. Sabéis, siempre es el tema estrella cierto que todos los años, ¿eh? Sí, Sí, de consulta tanto de trabajadores como consulta de las empresas al asesor, ¿no? Y este año con más impacto. Y el año pasado ya se notó también porque el IPC también se disparó, pero este, bueno, con razón, que ha quedado fijado ya en una cifra muy elevada. Entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, entonces a mí me impactarán. Porque claro, si el pan me cuesta más, si todo me cuesta más, si la vida es más cara, mi salario... Tendría que subir. Tendría que subir. Pues no. ¿No? Y vamos a explicar cuándo sí, cuándo no. Hay momentos que sí te puede impactar. ¿Vale? ¿Qué te puede impactar? Si tu convenio sí que prevé una cláusula de garantía salarial, sí que tienen contemplado que las retribuciones se actualicen conforme el índice de precios al consumo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no muchos convenios lo regulan. ¿Vale? Punto dos. Nuestro convenio lo dice. Vamos a ponernos en el supuesto que tenemos un convenio que nos permite que tenemos esta cláusula de garantía. Si yo tengo un salario superior al que establece el convenio, tengo que buscar otra cosa en mi convenio colectivo. ¿Qué es si tengo una cláusula de absorción y compensación? ¿Qué quiere decir esto? Que si mi convenio permite a las empresas que según vaya subiendo los conceptos de convenio o aplicado este IPC a mí, si me compensa y absorbe con mi mejora salarial, tampoco lo voy a ver impactado. En cambio, si mi convenio dice que esta cláusula de garantía salarial afecta a todos los trabajadores, se tendrá que ver incrementado en mi salario bruto. Claro. ¿Qué otro supuesto podemos ver en este mes de enero que hay cambio en el salario por impacto de ley? Sería si cobramos a razón del salario mínimo interprofesional. Pero ¿qué ocurre? Que de momento no está en vigor. Entrará en vigor. Ayer mismo el gobierno aprobó y anunció no aprobó, anunció simplemente la subida y en estos días tendremos noticias y se incrementa un 8% este salario mínimo interprofesional. Pasando. Vale. Esto solo aplica a las personas que cobren el salario mínimo. Correcto. Aquí los trabajadores que a día de hoy están 1.000 euros por 14 pagas que en 12 serían unos 1.166 a estas personas que su bruto es este en cuanto se publique el nuevo salario mínimo interprofesional que pasa 1.080 por 14 o 1.260 en 12 serás un nuevo a franja salarial en bruto y va a tener efectos retroactivos a 1 de enero. Por lo tanto si no te lo han aplicado en enero te tienen que pagar los atrasos. Si resulta que tú te vas de la empresa el 3 de marzo te lo tienen que pagar igual. Todos los atrasos de convenio o atrasos o diferencias salariales impuestas tanto por el convenio colectivo como por el impacto del SMI tienes derecho a solicitarlo a tu empresa aunque no estés de alta en ella. Que eso es mucho la gente lo olvida. Es como hay atrasos de convenio del año se revisan tablas porque ya sabéis que los convenios colectivos van de aquella manera y de repente pues hay empresas que tienen en vigor simplemente el convenio del año 2020 pues cuando se revisan tablas si tú en el 2020 estuviste en esa empresa y hay atrasos puedes solicitarlos en los atrasos de convenio y lo mismo y con más razón con el impacto del salario mínimo interprofesional. Vale, súper. Luego como siempre ¿qué consejos le damos al Departamento de Recursos Humanos con todos estos cambios que están habiendo y que les importan tanto a los trabajadores para que lo puedan hacer bien con ellos? Lo principal siempre es lo que hablamos ¿no? Esa claridad y ese saber transmitir esta información que no genere una alarma pues por ejemplo claro es muy distinto que se explique bien cómo va a haber este impacto en su nómina en cuanto a deducciones que pues ver el motivo el por qué se hace y no vas a cobrar menos este ves porque tal o no decir nada y que el trabajador pues que lo vea igual no lo ve en la primera nómina pero lo ve en la segunda tercera cuarta entonces transparencia claridad siempre siempre esa planificación en los departamentos de recursos humanos el mes de enero es vital también para hacer una planificación de costes que deben de compartir con sus equipos de finanzas tienen que ver qué impacto tiene ese salario mínimo en qué trabajadores tienen que revisar esos convenios colectivos para ver cómo va a haber esa promoción salarial y ver qué obligación tienen en incremento de salario según el convenio colectivo y si no tenemos este incremento obligatorio por ley ver cómo se va a tratar esta realidad que es una realidad de pérdida de poder adquisitivo por el incremento de la vida que para esto por ejemplo está en mesa de negociación y desde tanto el banco el primer impulsor fue el banco de España luego el gobierno a que invita a los agentes sociales a que se reúnan para que haya un pacto de rentas que se haga un pacto de rentas de forma que pues tanto empresas como trabajadores pues se vea cómo van a o sea porque tenemos una realidad de estos dos últimos años por todo lo que está pasando una epidemia una guerra pues nunca había sido tan marcado y nunca se había hecho tan necesario intentar llegar a un marco de pacto de rentas en el que diga bueno pues como la vida siga creciendo ¿qué hacemos con estos salarios? pero no hay que olvidar que no son los únicos implicados está implicado un gobierno también porque hay ayudas hay prestaciones un poco entonces siempre hay que mirar cómo se van a tratar estos casos ya aunque la ley no te obligue ¿no? los departamentos de recursos humanos junto con finanzas es ver cómo quieren sobre todo porque al final hay muchas medidas de retención del talento pero que no olvidemos que una de ellas es la retribución correcta y equitativa y entonces hay que ver un poco pues cómo se van a tratar estos impactos del IPC aunque realmente tu convenio no te permita entonces bueno pues hay que hacer esa pequeña estructura de costes de qué medidas implementamos quizás igual decir bueno pues ciertos beneficios sociales que se dan no están funcionando mucho en la empresa este coste que nos suponía vamos a invertir los salarios un poco jugar este castillo y este puzle que todos los años y los departamentos de recursos humanos tienen junto con finanzas que al final es el que levanta la mano para aprobar un gasto y ver cómo se va a tratar porque aunque no exista obligación legal vamos a ir a una evolución de que exista quizás este pacto de rentas que los convenios colectivos ya a nivel particular sectorial pues intenten establecer esta cláusula de garantía salarial claro para las empresas es un coste muy elevado también sobre todo cuando hay más más impacto porque no sólo el trabajador está aportando más dinero a la seguridad social desde 1 de enero no nos tenemos que olvidar que la empresa aporta un 0,50 el trabajador un 0,10 pero un 0,50 entonces bueno hay que ver porque hay muchos costes también asociados que impiden que quizás la empresa pueda de verdad actualizar esos salarios claro entonces a ver si de verdad no sólo los agentes sociales sindicatos y parte empresarial sino también gobierno etcétera se establecen ciertas medidas para poder ayudar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas porque autónomos tal se presentan años complicados a nivel de empresa por eso bueno hay que hacer bien estos estudios de nuestros departamentos de recursos humanos sin olvidar esos intereses del trabajador ajustar cosas tenerlo todo en cuenta vale vale Yende genial pues muchísimas gracias luego hemos hablado del tema más hablado hasta ahora a mes de febrero pero hay muchísimos temas que van a salir este año bueno los años anteriores yo creo que desde la pandemia estamos en continuo arrastrando la forma laboral del año pasado si este año viene también bueno tenemos posibilidad de ley bueno estatuto del becario que se va a llamar vale bueno dicen dicen de aquí a que llegue el nombre final a que se apruebe igual luego es una reforma un parche que se mete en otro sitio veremos a ver pero una nueva regulación para los becarios vale luego se prevé también la ley de startups ciertas medidas enfocadas sobre todo a captar talento fuera que es la ley de nómadas bueno ley de nómadas digitales que más tenemos bueno todo como todos los años tenemos el plan estratégico de la inspección de trabajo esos temas que la inspección dice este año queremos inspeccionar que las empresas cumplan inspeccionar es una palabra un poco fea revisar ya suena como lo estás haciendo mal ya parece que la empresa tiene que estar haciendo mal no vamos a revisar que las empresas cumplan esto 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 este plan estratégico de temas importantes que la inspección se va a centrar en revisar y luego tenemos bueno la ley de familias que va a introducir ciertos parches y a los permisos por ejemplo unos días en caso de necesitar atención de personas enfermas hospitalizadas aunque no estén hospitalizadas ampliar sus derechos y licencias que tenemos ahora mismo en el estatuto y en los convenios colectivos y así de primeras pues tenemos estas cositas y a espera a ver un poco de qué pase sobre todo lo que tenemos este año muy bueno que no es ley ni novedad pero es que por fin vamos a tener jurisprudencia en relación a la reforma laboral vale ya empieza a haber conflictos desde que se aprobó y ya los tribunales van resolviendo y vamos teniendo ciertas cuestiones interpretativas pues quizás un poquito más claras de lo que lo teníamos cuando salió la reforma laboral por esa interpretación que hacen finalmente los jueces vale vale súper bien bueno tenemos cuatro o cinco temas súper importantes veremos cuál comentamos en el siguiente podcast pero los tenemos ahí en lista genial bueno pues Allende muchísimas gracias y nada nos vemos en el próximo